hola hola chicas cómo están gracias por andar por aquí sobre todo gracias a todas las personitas que le den play a este vídeo bueno ante de mano aquí les quería mostrar cómo yo estaba formando la punta coreana porque a ella no le gusta la punta almendra le gusta la punta coreana y ustedes saben que la punta coreana va más redondita de la punta ahora sí que más redondita de la punta no va así como tipo almendra no sé cómo explicarles pero ahí están viendo claro lo que alcanzan a ver verdad porque resulta que se me este salí de enfoque como siempre de verdad que eso es lo mío bueno aquí les estoy mostrando cómo dejé estas uñas esta clientecita ya tenía tiempo que no venía y apenas regresó y pues se dejó grabar es de la una de las que se dejan grabar así que éste ya la pude grabar para hacerle su diseño aquí ya había puesto mi preparador que era mi primer ustedes saben que yo pongo mi primer dos veces en la uña pongo uno en toda la mano y después voy poniendo la segunda capita de primer a la hora de que voy a poner el acrílico y aquí están viendo que estoy tratando de hacerla con una sola perlita porque son uñas muy pequeñitas pero ahí sentí que me faltó un poquitito en área de cutícula así que me puse a darle una mini perlita en el área de cutícula y ponerla bien sellada para que no tengamos levantamientos y ahí estás dando cuenta se están dando cuenta que ahí estoy poniendo mi primer otra vez para poner la otra perlita no creo que no les dejé toda la manita porque vamos a hacer una base en color no hay como lo están viendo en ese colorcito lo estamos haciendo todas las uñas van a ir con esa base porque vamos a terminar haciendo con un francés vamos a hacer un francés ustedes saben que bueno todo el mundo dice que el diseño sencillito fácil y rápido pero pues de sencillito no tiene nada porque el francés cuesta bastante más si uno tiene la mano de como le digo yo maraquero yo digo que tengo una mano maraquera que hay no no puedo delinear derechito así que si me cuesta un poquito de trabajo así que como ven pues el francés no es tan fácil hay personas verdad que si se les da que son bien tienen una mano muy firme y muy buen este delineado que hacen fácil y rápido pero a mí si me cuesta un poquito así que me toca este me cuesta un poco más pues y como les dije aquí creo que nada más esas tres uñas les mostré y ahí les estoy mostrando para que ustedes vean cómo estoy tratando de terminarlas con una sola perla como les digo pero siempre me hace falta un poquito en la área de cutícula pero ahorita les voy a acercar más la cámara espero y se alcance a ver mejor para que vean cómo yo sello esa área de cutícula si no es que me salí de enfoque verdad porque como les dije eso es lo mío y más si acerco a la cámara pues con más razón ahí están viendo les acerqué bastantito a la cámara para que vean cómo se sella y ahí yo pongo mi perla y aquí puse sentí que puse una perla muy pequeñita que esa perlita no me va a alcanzar para para sellar muy bien esa área de cutícula y llegar hasta punta así que ahí sí me va a tocar poner otra mini perlita en área de cutícula y otra pequeñita en punta la de área de cutícula ustedes saben que siempre va a ir este hacia la mitad de la uña la vamos a correr hacia la mitad de la uña la vamos a barrer más bien hasta la mitad de la uña y pasar ese pincel muy bien en la área de cutícula para que se selle muy muy bien ese acrílico y también si se dan cuenta estoy tratando de dejarlo muy parejito lo más parejito que se pueda para que no tenga que limar tanto aquí les también les paso un poquito de limado que estoy haciendo no es mucho lo que les paso es muy poquito de limado pero si ustedes quieren ver el limado a detalle yo tengo otros vídeos donde si les he dejado en el vídeo más bien les he dejado mejor como yo detallo ese limado y como ven pues yo siempre todo lo hago a mano a mano y termino dándole en área de cutícula con mi barrilito nada más para limpiar bien esa área y listo aquí como les dije yo estoy limando con una lima 100 100 o sea siempre que vamos a limar acrílico podemos limar con una 100 100 y si tienen 80 80 mucho mejor porque eso les ayuda más a no cansarse y a limar más fácil y más rápido y aquí pues les digo nada más les pase esas y de ahí nos vamos a limpiarlas muy bien a sacudirlas limpiarlas muy bien y empezar el diseño como les dije vamos a hacer un francés en color blanco el tradicional francés pero aquí lo estoy haciendo con gel aquí ustedes también lo que yo limpio bien bien esa uñita y hasta yo trato de meter mi uñita con es el papelito mojado en medio de su cutícula y la uña para que se limpie muy bien esa área aquí estamos empezando con el este delineado ahí el gel creo que si se los mostré o no se los mostré pero si no se los mostré no me acuerdo si si los mostré pero si no lo he mostrado ustedes saben que son los delineadores que yo tengo desde cuando que me han gustado muchísimo y trato de volverlos a comprar cuando se me termina pero lo más raro que esto se me termina más fácil y más rápido el blanco y el negro los demás colores casi no pero el blanco y el negro si son los que más se me terminan así que terminó rellenando esos dos nada más porque eso es los compré como una colección así que para no comprarlos todos otra vez trato de buscar nada más el blanco y el negro bueno aquí como les digo ese va a ser el diseño completo de ahí termino poniendo mi top cup que les enseñe que creo que es el top cup de como se llama de cupa de cupa ahorita estoy usando el top cup de cupa que he visto que según dicen que es muy bueno muy bonito y que deja un brillo hermoso y si si me gusta como quedan brillosas pero pues yo no sé si son mis clientas o si es el top cup pero siempre no regresan con ese brillo extravagante como otras que dicen que sus clientas llegan con ese brillo muy bien como si se las acababan de hacer nada más con el crecimiento claro bueno ya aquí como les digo ya le estoy poniendo el top cup de ahí me voy a ponerles este por un minuto este el acrílico el delineado lo curé por un minuto y nada más de un solo un solo del miedo una sola vez pues no pasé dos veces porque no quería que se me ingresará la punta de la uña así que nada más de un buen delineado nada más trate de que cubriera muy bien toda la área y listo y de ahí lo metí a curar un minuto y de ahí seguí con el top cup que también lo meto a curar un minuto y ahí le pongo su aceite y listo eso va a ser todo espero y les guste aquí mi vídeo mi trabajo y gracias por apoyarme y las que no se han suscrito las invito a suscribirse que todo por aquí es gratis y pues les enseño lo que yo hago lo que yo hago en mi mesa de trabajo mi trabajo como yo trabajo y lo que me ha funcionado y espero a ustedes también les funcione y les guste de antemano y gracias como les dije muchas gracias que dios me las bendiga donde quiera que estén este es el final espero y les guste gracias bye